La próxima Copa del Mundo será la primera en ser organizada por tres países y la FIFA ya despejó todas las dudas con respecto a la clasificación directa de México, Estados Unidos y Canadá, las cuales naturalmente ya están confirmadas en el torneo, lo que significa que la próxima eliminatoria de CONCACAF será más que peculiar. Por eso, esta merece un video explicativo para saber con certeza cómo se definirán los equipos que acompañarán a las elecciones norteamericanas en la cita orbital del 2026. Una tarea que no sería tan sencilla sin la ayuda de OneFootball, así que menos mal contamos con esta sensacional app donde fácilmente nos podemos informar de cómo se disputará esta competencia y de paso saber cuál es el estado de forma de las elecciones de la región para tener una idea de quiénes serían las principales aspirantes a clasificar. De todo esto y mucho más, nos podemos enterar en OneFootball y como siempre, si quieren obtenerla, les dejamos el enlace de descarga gratis en la primera línea de la descripción de este video. Y ahí ya se la bajan, la disfrutan y la gozan. Y hablando de gozar, veremos cuáles equipos podrían hacer esto cuando concluya la eliminatoria de CONCACAF por allá a finales del 2025. Y para saberlo, vamos a simular y explicar cómo será el proceso clasificatorio de Centro, Norteamérica y el Caribe rumbo al Mundial 2026. Bien, lo primero que hay que tener claro es que tanto México como Estados Unidos y Canadá, al ser las organizadoras del próximo Mundial, ya están clasificadas de forma directa, así que no tendrán nada que ver con la clasificación. Entonces, de entrada, ya hay que descontarle tres cupos a CONCACAF de los seis directos que ya tiene bajo el modelo de Mundiales de 48 equipos. Entonces, ¿cómo se definirán los tres cupos restantes y las dos plazas con las que cuenta la región para el torneo de repechajes? Ya que recuerden que la Confederación Anfitriona tiene dos cupos para las repescas. Bueno, el asunto será así. Primero, la eliminatoria contará con tres fases. En la primera, se enfrentarán las cuatro peores ubicadas del ranking FIFA de noviembre de 2023, en dos llaves aire y vuelta, las cuales se disputarán en marzo de 2024. Y naturalmente, los vencedores de cada una de estas llaves seguirán adelante. Entonces, hoy por hoy, ¿cómo sería este asunto? Bien, las que participarían en esta ronda, según el escalafón FIFA más reciente, serían Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Estadounidenses, sus equivalentes británicas y Anguilla. Entonces, acá, según el formato, se enfrentan de la siguiente manera. La de mejor ranking contra la de peor ranking. Y la del segundo mejor ranking contra la de tercer mejor ranking. Así que, si definimos estos emparejamientos, según su escalafón y también su posición en las últimas eliminatorias de CONCACAF a la segunda ronda, clasificarían Islas Vírgenes Estadounidenses y Turcas y Caicos. Porque incluiremos a estas dos en la siguiente ronda de la clasificación. Ya en esta fase, entran a competir todas las demás selecciones de CONCACAF que hacen parte de la FIFA, por supuesto. Excepto, como ya saben, las norteamericanas. Por lo que tenemos a 30 equipos que disputarán esta segunda ronda. Y acá la idea es dividir a estos conjuntos en 6 grupos de 5 selecciones cada uno. Y acá, como siempre, estas naciones se jerarquizarán por el ranking FIFA. Así que, ojo, que para esto también se tomará en cuenta el ranking de noviembre de 2023. Por lo que, los que para ese entonces sean los 6 primeros del escalafón FIFA, estos serán, por consiguiente, los cabezas de serie para el sorteo de los grupos. Y la misma lógica se repite para armar los siguientes bombos. Para así completar los 5 que se necesitan para armar esta fase. Entonces, acá, tomando en cuenta el ranking FIFA más reciente, así estarían configurados los bombos. Por lo que ya podemos prosiguir con un sorteo flash para armar los grupos. Ok, y aquí tenemos lo que sería hoy en día la fase 2 de esta eliminatoria ya sorteada. Y como estarán pensando, ahora estos equipos se enfrentarán a ida y vuelta para definir a los clasificados a la siguiente ronda. Sí, pero no, ya que aquí hay que marcar que estos grupos no se disputarán de la forma tradicional. Es decir, cada enfrentamiento tendrá un ida y vuelta. No, sino que acá la CONCACAF de nuevo, en teoría, va a repetir lo que hizo en la primera ronda de la eliminatoria pasada. Y va a reducir estos encuentros a una sola rueda. Por lo que cada selección disputaría apenas 4 partidos. 2 de local y 2 de visitante. ¿Y cómo se definen estas localías? Bueno, aquí también actúa el ranking FIFA. Ya que para recompensar a los cabezas de serie, estos disputarían los duelos ante los rivales directos y por lo tanto los más difíciles en casa. Mientras que contra las selecciones más débiles, lo harán de visitante. Y al final de estas 4 fechas, que según el calendario de competencias de CONCACAF, se disputarán entre junio de 2024 y junio de 2025. Los dos mejores de cada grupo pasarán a la tercera y última ronda de esta eliminatoria. Por lo que si nos guiamos por el ranking FIFA actual de estas selecciones y sus posiciones en la última eliminatoria de CONCACAF, no hay mayores sorpresas. Y los dos primeros ubicados acceden acá a la ronda final. Por lo que esta la armaremos con estos equipos. Honduras, San Cristóbal y Nieves, El Salvador, Trinidad y Tobago, Jamaica, Surinam, Curacao, Guatemala, Costa Rica, Antigua y Bermuda, Panamá y Haití. Bien, entonces, ¿cómo se define la suerte de las 12 selecciones que llegan a esta ronda? Bueno, acá llamativamente no hay que disputar un hexagonal o un octagonal. O en este caso, creo que sería un dodecagonal. ¡Hulala, señor Francis! Nada de eso. Sino que acá hay que apelar otra vez a un sorteo. Para obtener ahora a esta docena de equipos en 3 grupos de 4 selecciones cada uno. Por lo que de nuevo apelamos a la vieja confiable del ranking FIFA para armar 4 bombos de 3 equipos. Lo que nos dejaría algo así. Y como marca la tradición, acá sorteamos a las selecciones para armar los grupos. Perfecto. Esta sería la panorámica de la ronda final de la próxima eliminatoria del CONCACAF hoy en día. Y acá, si no se pusieron creativos. Por lo que los grupos se disputarán de la forma tradicional. Es decir, todos contra todos. En este caso, durante 6 fechas. Las cuales tendrán lugar en las ventanas FIFA de septiembre, octubre y noviembre de 2025. Y luego, al final de estas 6 jornadas, los primeros de cada uno de los grupos serían los ganadores de los 3 cupos directos que le restan a CONCACAF. Mientras que los 2 mejores segundos serían los 2 representantes de la región al torneo de repechajes. Entonces, ¿cuál de estos equipos podrían ser los más opcionados? Bueno, si seguimos con la dinámica de ver el ranking FIFA actual y el rendimiento de los seleccionados en la eliminatoria pasada. Según esto, los clasificados directos serían Panamá, Jamaica y Costa Rica. Vamos, lo esperad. Mientras que al torneo de repechajes irían a jugarse la vida El Salvador y Honduras. Así que, luego de ver en detalle cómo será el formato de la próxima eliminatoria de CONCACAF. Y basándonos más que todo en el presente y el pasado reciente de las elecciones. Para ustedes, estos serían los 6 representantes directos para su Mundial de 2026. Y los 2 aspirantes a agarrar un cupo extra en las repescas. Pero ahora es tiempo de saber sus opiniones. ¿Qué les parece el nuevo formato de la eliminatoria de CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo de 2026? Y para ustedes, ¿quiénes serán los privilegiados en conseguir alguno de los 3 cupos directos a la copa y los 2 de los repechajes? Esperamos todas sus opiniones aquí abajo y como siempre recuerden que aquí adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.